Bueno, la PETAR es un proyecto demasiado importante para la ciudad que lamentablemente ha sufrido mil percances. Eso se viene trabajando casi que desde el año 2007 fue que inició la planeación de este proyecto. Nosotros hemos logrado reactivarlo, ya hemos logrado llegar a un 65% de avance de la obra. Lamentablemente hubo unos problemas con los últimos pagos a la contratista, porque las actas deben ser aprobadas por Ecopetrol, deben ser aprobadas por Aguas de Barranca Bermeja, también por la alcaldía. Pero tengo entendido que ya este problema se logró sacar adelante y esperamos que el pago se haga a los cargos lo más pronto posible por parte de la empresa contratista. ¿Pero la información que hay es que Aguas de Barranca Bermeja es un trámite mágico? ¿Cuándo va a hablar de una cuenta malgada? ¿Qué sabe usted? Bueno, realmente no tengo detalles de cuál fue la razón, pero lo que tengo entendido es que ya el pago se pudo realizar y que ya la contratista también debería tener los recursos para poder solventar una obra de estas. Puede que un pago se demore por algún trámite administrativo, pero una empresa también debe estar en la capacidad financiera de solventar los gastos de una obra de tal magnitud, una obra de más de 180 mil millones de pesos.